¡Coca-Cola! ¡Y yo soy la Fanta! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Tú eres el producto del Mentos! ¡Qué divertido! ¡Nos estamos llenando mucho! ¡En cualquier momento vamos a reventar! ¡Sí! ¡Sempiñate los dientes! ¡Tú también, idiota! ¡Ahora yo me cepillo los dientes! ¿Te gusta? ¡Qué divertido! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Oh, gracias! ¡Auxilio, por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy en este... ¡Oh, un poco de Coca-Cola con... ¡Ahora soy muy fuerte! ¡Sí! ¡Mira mis músculos! ¡Me encanta! ¿Quieres dinero? ¡Toma dinero! ¡Dame tu músculo! ¡Ahora muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, maldita bruja! ¡Muere, maldita bruja! ¡Muere! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta jugar! ¡Me gusta... ¡Oye, qué es esto! ¡Toma! ¡Oye, no lo hagas! ¡No! ¡Volví, perras! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere, maldita bruja! ¡Sólo me vayas a matar! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No, amigo! ¡No podré conmigo! Oye, amigo, ¿me das una soda? ¡Qué delicioso! ¡Me quemo! ¡No, amigo, amigo! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Aquí adentro! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora me lavaré los dientes! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Oye! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ahora probemos con otro sabor! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Me sigo lavando los dientes! ¡Hasta que queden muy limpios! ¿Así? ¡Sí! 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 ¡Incredible! ¡Gracias! ¡Unulasta! ¡Driveitos! ¡Aquí adan åt! ¡Incredible! ¡Vamos! ¡NosNo!